Muy buenas, ¿qué tal están? Jueves 19 de enero. Comenzamos hoy Jerez y vamos a hablar de muchos asuntos. Vamos también a estar en Fitur, pero antes vamos a presentarles el vídeo que se ha visionado en esta Feria Internacional del Turismo en Madrid, la capital de España, de nuestro país. Así que con este vídeo, con el vídeo que se va abriendo en todo este año de Lola, esas conmemoraciones, que les recuerdo que este sábado vamos a tener un evento, un acto muy especial en nuestra ciudad, que ya luego la alcaldesa nos comentará mucho más. Así que con este vídeo, con el vídeo de 100% Lola, del año de Lola, vamos a comenzar hecho hoy Jerez. Lola tenía razón, el brillo de los ojos no se opera. Jerez, Jerez puso en los ojos de Lola el brillo de la alegría. Jerez le dio a Lola la fuerza, la gracia y el genio. La luz de sus calles, de sus plazas, ese torbellino de colores de las ferias, de nuestras tradiciones. Lola, el mejor reflejo del arte de esta ciudad. Aquí nació, aquí se crió y aquí sigue emanando toda su fuente de inspiración. Lola le enseñó al mundo el lenguaje de Jerez, el flamenco. Como hablamos con las manos, agarrándonos el vestido. La personalidad, el carácter, la singularidad, en esa escala que va de un fino joven a una montilla o viejo. Todo eso que la convirtió en una artista única, universal e irrepetible. Como un potro desbocado, con la fuerza de un ciclón. Jerez te lleva siempre en su corazón. Por eso Lola, vamos a brindarte un homenaje por todo lo alto. Vamos a vivir tu centenario con flores. Con muchas flores. Y nos las estamos maravilleando para mostrarles al mundo tu esencia. Estamos preparando cada traje, cada foto, cada recuerdo, cada detalle. Tus películas, tus canciones, tus entrevistas. Queremos que aquí esté tu alma. Porque Jerez es Lola y Lola es Jerez. Siempre a la verita tuya. Porque sigue siendo embajadora del arte de vivir de una tierra auténtica y genuina. Porque Jerez es 100% Lola. 100% flores. Bien, seguimos. Continuamos. Vamos a seguir hablando de nuestra ciudad aquí, de Jerez. Y vamos, sobre todo, vamos a conocer y quiero que lo conozcan. Que conozcan a personas, a proyectos y, sobre todo, a la nueva cabeza visible, al nuevo alcaldable, por parte de Adelante Andalucía de Jerez, Carlos Fernández. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Buenas tardes y muchas gracias por traernos a tu programa. Bueno, tenemos que hablar de Jerez, de nuestra ciudad. Vamos a hablarlo durante estos próximos meses. Quedan meses, bueno, intensos. Seguro que, bueno, también que desde Adelante Andalucía ya estáis preparando un programa amplio. Hoy vamos a hablar, eso sí, de una manera muy general. Hace falta muchas cositas para nuestra ciudad. Pero, bueno, se decidió el 14 de enero, bueno, presentar de manera pública al candidato, presentarte. Y, bueno, yo quiero, sobre todo, que en Jerez que te conozcan, que pongan nombre, que pongan voz, que pongan rostro a la alcaldable de Adelante Andalucía de Jerez. ¿Cómo te presentas? Bueno, mi nombre es Carlos Fernández. Como digo en el vídeo de presentación, he nacido en Jerez, me he criado en Jerez, he vivido en Jerez. Y, bueno, siempre he estado ligado a los movimientos sociales activistas, sobre todo el de las causas saharaui, también con las plataformas climáticas, además con todo lo que tenemos ahora del cambio climático, que es bastante importante y que nos preocupa mucho. Y, bueno, desde hace años, pues, milito también en Adelante Andalucía, un proyecto andalucista. Y, bueno, he dado este paso con ilusión, con la responsabilidad de lo que supone representar una fuerza como Adelante Andalucía para la alcaldía de Jerez. Con ganas, con fuerza y con la tranquilidad que somos muchas las personas que están por este proyecto, que tengo al lado, preparadas, con capacidad para transformar esta ciudad de Jerez, que a nuestro criterio le hace falta muchos cambios. Bueno, imagino que serán meses intensos de mucho trabajo, donde, bueno, vais a llevar proyectos, imagino que, bueno, climático, mejorando la climatología en nuestra ciudad, también, bueno, con la causa, por ejemplo, saharaui, pero nos vamos a centrar también en Jerez, nos centraremos seguro que en sus calles, en sus barrios. Y yo quiero, bueno, que me comente qué le hace falta a Jerez para, bueno, para ser una ciudad perfecta. Nunca la vamos a llegar a hacer, la perfección no existe, pero ¿qué le falta a nuestra ciudad? Bueno, Jerez, como la mayoría de ciudades andaluzas, bueno, pues vamos arrastrando siglos de desagravio por parte de las políticas que se llevaban a cabo por el Estado central y la organización política y económica. Somos una de las ciudades más andaluzas, como toda Andalucía, que sufrimos eso, nuestro paro, nuestra inmigración, la falta de vivienda, el desarraigo de las personas que se tienen que marchar, todo eso lo sufrimos como cualquier ciudad andaluza. Pero aparte, en Jerez nos encontramos además con unos gobiernos que nos han llevado a un caos económico. Sabes muy bien que Jerez está entrampado, por decirlo así, como decimos en la calle, con más de mil millones de euros, en donde el único camino que se nos dicen es refinanciar las deudas. Con un proyecto de ciudad que viene también arrastrando desde la anterior alcaldesa, María José García Pelayo, y ahora con Mame Sánchez de turificación, donde nos encontramos que las viviendas que se hacen son para pisos turísticos en toda la remodelación que está habiendo el centro, donde nuestra juventud y muchas familias no pueden acceder a una vivienda digna y posible con los ingresos que tienen de tenerla. En donde la empresa municipal, yo desconozco en seis o siete o ocho años de este último gobierno, que haya puesto un primer ladrillo para llevarla a cabo, en donde también vemos cómo hay barrios de primera, barrios de tercera. Ni mi barrio ni el barrio de, por ejemplo, de la avenida tienen los mismos servicios en que otros barrios también de la periferia, en donde ni la basura se recoge igual, ni los arbolados se mantienen igual, en donde ni las instalaciones ni los servicios sean de la misma manera. Entonces, hay muchas dificultades también para muchas familias para llegar a final de mes, y hace falta que desde el ayuntamiento se pongan los recursos necesarios para todas esas personas también vulnerables, y los lazos con el plan que queremos nosotros de actuación climática, para que cuando llegan esas calores y esos fríos, esas personas puedan ser atendidas de la manera que deben ser y no sufran todas esas incomodidades. Bueno, y ya también una de las noticias que habéis comunicado, habéis mandado también notas de prensa, hablando de los montajes de palcos, cada vez, bueno, hablamos de Semana Santa mucho antes, estamos en enero y ya estamos hablando de Semana Santa, en concreto, de esos montajes de los palcos, bueno, que denunciáis que se externalicen esos trabajos, que no sean trabajadores públicos, los que acometan ese montaje de palcos, y por ejemplo, bueno, denunciáis que son casi 90.000 euros los que se va a gastar el ayuntamiento en montar la carrera oficial. Es que no es de recibo, como decíamos antes, un ayuntamiento tan endeudado, que nos diga que los operarios que tenemos, que son los trabajadores, al cual tienen la confianza y cobran el salario del ayuntamiento de Jerez, no tengan la capacidad de montarnos los palcos y externalicemos el servicio, gastando 90.000 euros en una economía paupérrima de que tenemos y precaria nuestro ayuntamiento. Entonces, no lo vemos de recibo si hasta ahora lo están montando los operarios, porque ahora mismo, en esta situación que estamos, se externalice. No lo vemos, que sea una buena gestión. Pero bueno, es que hasta hace poco nos decían en un pleno que nos llevaron de urgencia que había que salvar el Villamarta con 700.000 euros que había que poner. Vaya gestión económica, sabiendo las deudas que tenemos. Entonces, pues bueno, nuestro plan es que se lo piense la señora Mames Sánchez y que dé marcha atrás y lógicamente que no estamos para tirar el dinero. Bueno, aprovechando que estos días se está celebrando la Feria del Turismo en Madrid, Fitur, me has comentado también el tema de los pisos turísticos. Jerez, bueno, es una ciudad del turismo por excelencia. Es verdad que cada vez son más los pisos turísticos. Bueno, también en estas líneas, ¿cómo veis que cada vez sean más los pisos turísticos que se implantan en el centro, en nuestra ciudad? Bueno, pues sobre todo porque llega a lo que te decía ahora al principio, que las personas y las familias y la juventud no tengan un proyecto de vida posible en Jerez. La vivienda es un derecho básico, que desde los ayuntamientos tenemos que ser los primeros, o las primeras, que tenemos que pensar en la vida de los ciudadanos, los vecinos y vecinas de la ciudad, y darle esa facilidad y posible. Cada vez que hacemos un piso turístico, o a veces hacemos una promoción de piso turístico, estamos encadenando de que tenemos menos vivienda posible para estas personas. Y además, encontramos que todo aquello de la economía cercana, la economía local, en donde se genera y se queda el dinero, pues se está perdiendo. Hacemos ciudades de parques temáticos, lo que se llama la turificación, y perdemos toda la vida. Entonces, dentro de lo que son las políticas del ayuntamiento, hay que invertir en ese derecho básico, que son las viviendas. Bueno, imagino que también la cultura, otro pilar, ¿no? Otro proyecto más para adelante Andalucía en nuestra ciudad, en Jerez. Cultura, turismo, como he hablado, bueno, pues estructurando un poco, ¿no? También ese turismo, en definitiva, son muchos proyectos los que vais a ir lanzando poco a poco en estos próximos meses, ¿no? Bueno, sobre todo el proyecto nuestro tiene una base o un eje principal, que son los cuidados y la vida. En la ciudad es muy importante de que las personas y los ciudadanos, pues tengamos el derecho a un trabajo, que se faciliten todas las acciones posibles para que tengamos el empleo, para que tengamos la vivienda, tengamos la salud. Es decir, no es de recibo que ayer la señora Pelayo presentara un subpolítica o el plan de política y no se acordara la salud. Supongo que lo primero que hará será llamar al señor Bonilla y decirle lo que tardamos para coger una cita y poder tener un médico que nos dé una atención primaria. O como hemos tenido los críos y las crías durante estas Navidades, y hasta ahora no sé si ya se ha llegado a terminar de solucionar, sin pediatra. Es decir, un equipo además de neurociología o de resonancia para que pudiera hacerla, pero también en la atención primaria de la pediatría. O como lo decía también ayer la señora Pelayo, que iba a cuidar por los viñedos, por todo el tema con lo de las plantas de energía renovable. Bueno, pues hay que decirle que quien puso una ley que está dejando hacer totalmente a la señora Mames Sánchez que no se haya participado en la instalación de las plantas renovables en todo nuestro término municipal es porque el señor Bonilla hizo una ley de suelo que está recurrido ante el Constitucional, que permite hacer todo eso. Renunciando además a las comunidades energéticas o que podamos tener propiamente el Ayuntamiento y la ciudadanía de Jerez nuestra energía de una manera comunitaria con las comunidades energéticas. Hay muchos edificios que tiene Jerez que podemos aprovechar que además incidiría en rebajar la deuda y tener nosotros nuestro propio municipio en vez de los lobbies que están quedándose con todo el término municipal. Carlos Fernández, el alcalde por adelante de Andalucía Jerez, como ven son muchos los temas que tenemos que abordar, pero yo hoy quería que lo conociesen, que le pusieran cara, que le pusieran voz, rostro y que bueno, como yo siempre digo, nosotros ponemos las cartas sobre la mesa y bueno, ya en casa cada uno que decida lo que quiera hacer con cada una de esas cartas. Carlos Fernández, lo que tengo muy claro es que nos vamos a seguir viendo, vendrá a Plató y seguiremos hablando de viñedos, del turismo, de nuestra ciudad, de la cultura, de la Semana Santa, de lo que haga falta y a nosotros nos haremos también eco de vuestras notas de prensa. Así que nada, ya sabéis que está en su casa, que hoy Jerez es el programa que siempre va a tener el plató abierto para todo lo que necesiten. Muchas gracias por tu atención y creo que es bastante interesante siempre que eso, que la ciudadanía en los medios de comunicación nos vaya conociendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar, vamos a seguir aquí en hoy Jerez, vamos a seguir hablando mucho de Jerez y vamos a seguir hablando mucho más asuntos que tenemos que contar. Y seguimos aquí en hoy Jerez, continuamos, bueno, y como venimos anunciando y hablando toda la semana, pequeñas pinceladas de una artista jerezana, de un hombre propio, que bueno, que cumple año, cumple esos 100 años de su nacimiento, venimos hablando de Lola Flores. Vamos a hablar también un ratito en el programa del día de hoy, ya está acercando, bueno, pues ese sábado día 21, ese centenario del cumpleaños de Lola Flores. Vamos a hablarle de un libro, ¿cómo me la maravillaría yo? Lo he dicho bien, es complicado, pero lo he dicho bien. Es un libro infantil porque, claro, está muy bien que se realicen, bueno, pues charlas, conferencias, que se abra ese museo, que se dedique un año entero, que se haga, bueno, pues diferentes actos, tanto por lo público como por lo privado. Pero, claro, si no vamos enseñando, porque este año pasará y quedará bueno en el recuerdo de ese centenario. Pero hay que enseñarles año a año, día tras día, a todos los pequeños, a estas generaciones que vienen empujando desde abajo, para que sigan manteniendo este legado y para que dentro de 50 o dentro de 100 años más digan, oye, en Jerez hubo un artista, se llamaba Lola Flores, y podamos continuar ya no solo vendiendo nuestra ciudad, sino reconociendo el trabajo, bueno, pues en este caso la vida de Lola Flores. Vamos a hablar con la autora, con Almudena. Almudena, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Encantada de estar aquí. Bueno, no solo vienes a presentar la segunda edición, que también vamos a hablar del libro, sino que sigue día a día enseñando, sobre todo también a los peques, oye, ¿quién eran Lola Flores? Y sobre todo de una manera divertida, amena, utilizando las nuevas tecnologías con un código QR, que ahora vamos a hablar también de él, pero sobre todo, bueno, de la manera más tradicional, a través de un libro. Pues sí, yo creo que no se puede perder, ¿no? El trabajar con el papel y el que los niños sigan teniendo a la mano, pues una experiencia como es el cuento y el libro, ¿no? Y sobre todo el cuento ilustrado, ¿no? Que es el caso de este libro, que bueno, tiene unas ilustraciones maravillosas de Susana Subirana, que es una ilustradora que hace este proyecto conmigo, de Flamenca Fantástica. Y bueno, pues estamos encantadísimas de haber tenido la oportunidad de sacar esta segunda edición, porque el cuento, pues, se está vendiendo muchísimo. Bueno, ¿soy yo o estoy viendo páginas nuevas, nuevas ilustraciones, no sé? Porque la segunda edición creo que tiene novedades, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Esta segunda edición hemos hecho un rediseño de algunas de las páginas del cuento, con las poesías, y sobre todo lo más importante es que también juega con, por supuesto, con ese código QR, que tiene acceso a toda nuestra plataforma de juegos y de recursos didácticos. Y también hemos querido introducir un juego en papel, que es nuestro famoso tres en raya, ya que todas las ilustraciones de las poesías sacan un tres en raya, en el que la raya, por así decirlo, siempre es la flor. De Lola Flores. Y entonces, pues, hemos querido sacar esta pequeña página dentro del cuento con estos recortables, que los niños pueden, y las niñas, pueden recortar, y en esta página pueden jugar en sí al tres en raya. Al tres en raya. Esto no solo se ha enfocado, este cuento, este libro, para los profesores, para las escuelas. Oye, en casa se puede enseñar perfectamente quién fue Lola Flores. Además, que es muy asequible, tanto los conocimientos para los padres o los profesores, como también para los alumnos y los pequeños de la casa. Pues sí, porque está escrito en poesía, entonces eso hace que el cuento sea muy atractivo, muy dinámico, tiene muchas bromas, mucho salero, como el que tenía Lola. Y bueno, pues la verdad es que, por supuesto, hicimos un cuento que se puede consumir en casa también, pero sí que es verdad que en las escuelas, pues, está siendo una herramienta muy potente para acercar a Lola, a las aulas, a los niños. Y bueno, y sobre todo nos llegan, pues, un montón de iniciativas de profes y seños que están a tope utilizando el cuento, haciendo, pues, representaciones de las poesías, cantando las canciones... Bueno, increíble, la verdad que estamos súper agradecidas con la acogida que estamos teniendo. Yo creo que habrá muchas señas que digan, oye, venga, lo voy a leer, sobre todo para los pequeños, por ejemplo, de infantil. Oye, se lo voy a leer, pero luego, aparte de utilizar el tren en raya, se me ha ocurrido hacer una presentación. O que los pequeños, bueno, que ya vayan aprendiendo a escribir, que escriban una poesía, no sé, porque luego imagino que se sacarán muchos, muchos materiales a través de este libro y sirve también de inspiración, ¿no? Por supuesto. Nosotros tenemos una plataforma llena de recursos y de propuestas, ¿no?, para antes, durante y después de la lectura, que están a través de este código QR. Pero sí que es verdad que nos han llegado unas propuestas interesantísimas de otros docentes que han trabajado a Lola, pues, con la inspiración de este cuento, pues, de otras muchas formas, pues, con caligramas a través de las ilustraciones, han hecho como letras, bueno, cosas chulísimas que se han trabajado con el cuento y estamos súper, súper contentas. Bueno, si mal no recuerdo, en el año 2020, ¿no?, fue la primera edición. Bueno, ya tres años, casi, ¿no?, porque estamos ya en el 2023. ¿Cómo ha evolucionado? No solo el libro, sino también, bueno, la manera de enseñar a Lola. Porque yo imagino que se concebió con una idea, ya en la segunda edición, oye, vamos a, no solo la ilustración, vamos a modificar a lo mejor esas guías docentes, esos proyectos, seguro que ha ido evolucionando, ¿no? Pues así es. Luego, con el paso del tiempo, pues, vamos viendo todo el potencial, ¿no?, que el cuento tiene, todas las posibilidades que se pueden ir sacando. Por supuesto, las metodologías van cambiando, van evolucionando. Y, pues, con todo eso vamos sacando nuevas ideas, nuevos proyectos. También estamos en la idea de sacar una guía didáctica para la enseñanza del español a través de este cuento, porque sí que es verdad que cuando aprendemos un idioma también enseñamos cultura, ¿no? Entonces, nos parecía muy interesante que este cuento también tuviese esa doble faz, ¿no? No solo para niños españoles, sino para niños y niñas o personas que estén estudiando el idioma y que quieran acercarse a la cultura del cuento, porque también tenemos una parte de vocabulario fantástico, que son, pues, palabras típicas de nuestra tierra y expresiones nuestras, ¿no?, que están aquí en este glosario de palabras, que también nos parecía muy interesante, pues, es mostrar, ¿no?, que son palabras nuestras y que están dentro del cuento y dentro de las poesías. Jerez de la Frontera, donde se comen las papas enteras. Ahí, ahí, así empieza el cuento. Así empieza el cuento también. Así empieza. En Jerez de la Frontera, donde se comen las papas enteras, en el barrio flamenco de San Miguel, nació una artista de la cabeza a los pies, nuestra Lola Flores. Claro, es que va mezclándonos, va esa combinación perfecta entre la poesía, lo que es la vida, biografía, obra... Bueno, lo que no podemos esperar es saber la vida al completo, bueno, porque esto está destinado para niños, pero sí es ese primer pasito en decir, oye, Lola Flores, ¿quién fue? Pues sí, es muy interesante porque cuando hemos hecho cuentacuentos y demás, es que los niños se quedan con la historia, se quedan con, pues, eso, como tú dices, aquí no cuenta la vida entera, pero sí son pequeñas pinceladas que a la vez combinadas con la imaginación, con la creatividad, ¿no?, con los juegos, pues sí que van dejando así semillitas en los niños que van aprendiendo un poquito sobre esta artista que para mí y para nosotras fue una persona que, bueno, que fue trasgresora en su tiempo, ¿no?, y que hizo muchísimo por Jerez y por la cultura del flamenco también. Hemos hablado de la evolución de la obra, pero del feedback, ¿qué es lo que te dicen los alumnos o sobre todo las señas que sé que a lo mejor tienen más contacto con los profes? Pues la verdad es que me ha sorprendido porque en mi caso es el primer cuento que escribo, en el caso de Susana sí que ella ha ilustrado muchísimos más libros de flamenco, pero bueno, yo me lancé un poco con este proyecto gracias al Máster de Investigación y Análisis del Flamenco que cursé en la Universidad de Cádiz y fue como, era algo que yo siempre me ha gustado de niña, el tema de la escritura, pero nunca me pensé, me imaginé escribiendo un libro, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contenta de la acogida que han tenido las rimas, ¿no?, de que muchas maestras me vienen y me dicen, oye, es que es súper divertido el cuento, los niños se ríen un montón, les encanta, les engancha, les atrapa, ¿no? Y eso para mí pues ha sido como, wow, como increíble, ¿no?, esa oportunidad de haber acercado a los niños a una figura tan importante y que les parezca el cuento en sí atractivo y divertido. Bueno, tanto que ya estás pensando cambiar un poco el formato, seguir con el mismo, no sé, yo ahora quiero que me lo cuente, pero con, no solo con Lola, sino con otras artistas, ¿no?, cuénteme, porque está dándole vuelta a la cabeza para, no, yo nunca pensé, me estaba diciendo, sacar un libro y ahora vas a sacar un segundo, ¿no? Pues sí, la idea que tenemos con este proyecto, bueno, yo inicié la idea con Lola, pero sí que es verdad que una vez que conocí a Susana, que es la ilustradora, pues decidimos embarcarnos en el proyecto en sí, que es Flamenca Fantástica, que lo que queremos es homenajear a la mujer en el flamenco. Y bueno, y ya pues tenemos otras ideitas en la cabeza, de hecho ya está escrito una segunda historia, muy, muy divertida, en el que también hablaremos de otras mujeres erezanas. En este cuento no solo hablamos de un artista, sino de varias, no quiero desvelar mucho aquí el secreto. De varias. Pero sí que es verdad que tenemos este segundo proyecto ya entre manos, en el que estamos trabajando, estamos muy contentas, porque, bueno, creemos que saca un valor nuevo, que es también, que se le da mucha importancia en el flamenco, que es el enfoque transgeneracional, es decir, que el flamenco no solo es importante para la gente joven o para la gente, sino que hay mucha gente mayor que son memoria viva del flamenco, ¿no? Y entonces, pues queremos un poco mostrar eso, que el flamenco no entiende de edad, sino que puedes tener 80 años y seguir siendo una persona flamenca fantástica. ¿Y para cuándo? ¿Tienes fecha? Porque yo sé que esto no es cuestión de un día, ni de dos, ni de meses, pero ¿hay fecha ya? Pues estamos ahora mismo en pleno proceso creativo, la parte escrita, digamos, el texto ya está. Estamos ahora trabajando con la ilustración, en pleno, pues eso, feedback, ¿no? Entre nosotras, pues viendo un poco qué cambiamos, qué modificamos, qué hacemos así, qué hacemos así. Pero yo entiendo que de aquí al próximo día del flamenco estará ya en la calle, así que... ¿Al 16 de noviembre de este 23? Eso es. Bueno, pues entonces te pasará por aquí, no por el plató, y vendrás anunciando, bueno, y esto va a continuar año tras año con... Pues eso es lo que queremos, de hecho hay muchísima gente que ya era como, bueno, ¿y cuándo os sacáis el segundo, no? Que en 2020 hicisteis el de Lola, venga, ¿qué esperáis, no? Pero sí que es verdad que hemos estado con otros proyectos, porque también estamos haciendo talleres de flamenco para niños, y bueno, que en sí el proyecto de Flamenca Fantástica engloba muchas cositas. Y es verdad que no hemos tenido ocasión de sacar un segundo título, pero sí que ahora pues tenemos este entre manos y esperamos, ojalá, que cada año podamos ir sacando un nuevo cuento o una nueva historia. Bueno, pues para los padres que nos estén viendo, o bueno, o para los profesores que quieran conocer a Lola, o que quieran enseñar a Lola, este es un perfecto libro, no solo porque van a conocer la poesía, se van a iniciar en la poesía, que eso es bueno, sino también, bueno, en una artista jerezana vamos a enseñarle parte de nuestra cultura, a través, bueno, de estas divertidas ilustraciones, de este 3 en raya, del QR, que, bueno, vamos a acceder a otro tipo diferente de lectura, sobre todo de actividades, y ya, bueno, que es cierto también de inspiración para que cada profe, para que cada padre o madre en casa, pues vaya investigando y vaya enseñando y jugando con Lola Flores. Así que, muchas gracias a Almudena Navarro, autora, bueno, junto también a Susana Subirana, que también, bueno, tiene su parte de culpa de que esta Lola Flores, este libro, sea una realidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a continuar, vamos a seguir aquí en Hoy Jerez, vamos a publicar, tan solo unos minutitos, y seguimos aquí, seguimos hablándoles de nuestra ciudad de Jerez.